Desde su llegada al matutino de Televisa, Janet García, se ha ganado el apoyo del público, al punto que como ya les hemos informado en otras ocasiones, son varios internautas los que piden que ya la pongan de conductor estelar al lado de Galilea y Andrea, mientras que otros van más allá y piden que incluso saquen a alguna de las conductoras estelares antes mencionadas y sea Janet quien se quede en su lugar. La joven ha conectado con el público de buena forma por su carácter y claro que también por su belleza física, la cual no pasa desapercibida y es justo esa belleza la que ahora ha generado el escándalo, todo porque sus ex compañeras de trabajo la echaron de cabeza y han sacado a la luz que los atributos de la chica del clima no son tan reales como parecen. Según varias de sus compañeras que han compartido programas en el pasado con ella, aseguraron que Janet es una mentirosa, ya que siempre ha dicho que todo su cuerpo es 100% natural, pero ellas sacaron a la luz que la joven se operó el trasero, pues antes no tenía tanto e incluso comentaron que eso es lo que le faltaba mucho en el cuerpo. Pero por si fuera poco, mencionaron que el cirujano con el que se operó es de Texas, lugar hasta donde la chica del clima habría ido a aumentar el tamaño de una de sus partes físicas que más suspiros levanta entre el público. Por ahora Janet no ha dicho nada sobre el tema, habrá que ver si en próximos días la chica del clima decide hablar y revelar si en efecto se dio una ayudadita o si sigue sosteniendo que pese a las opiniones de quienes la conocieron antes de que estuviera tan voluptuosa, sigue diciendo que todo es 100% natural. ¿Y ustedes creen que el cuerpo de Janet García sea solo a base de ejercicio y buena alimentación o que hay algo más que la conductora no quiere revelar? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.